Este proyecto trata de desarrollar un sistema de gestión global del tráfico, para controlar su impacto en el medio ambiente, su eficiencia energética y mejorar la seguridad vial. Para ello, el sistema toma datos en tiempo real del tráfico y de sus emisiones y vigila qué vehículos contaminan más. El objetivo es reducir las emisiones y aumentar la eficiencia energética de los vehículos. El proyecto que hemos llevado a cabo se denomina creación de un sistema de medición de las emisiones en vías de alta o capital. Envías Multicarril. La organización ha estado compuesta por Tecnet, que es la empresa a la que pertenezco, que es el líder del proyecto, Ciemat, la Carlos III y Teba Señal. Nosotros, como Ciemat, siendo un organismo público de investigación dedicado al IMAS-D en el mundo de la energía y el medio ambiente, a este proyecto aportábamos nuestra experiencia, en nuestros medios técnicos, en nuestro conocimiento, en la caracterización experimental de emisiones de contaminantes de vehículos, vehículos equipados con motores térmicos alternativos, que son los que circulan por nuestras carreteras de manera mayoritaria. En ese sentido, nuestro papel fundamentalmente consistía en evaluar de una manera fiable, darle credibilidad a los datos generados por el equipo de detección remota desarrollado en este proyecto. Como es bien sabido, el 4% de los vehículos es el responsable del más del 90% de los gases tóxicos que se emiten al ambiente. En este sentido, el Laboratorio de Infrarrojo de la Universidad Carlos III de Madrid ha colaborado en este proyecto aportando su conocimiento en el campo de los sensores infrarrojos para el desarrollo del proyecto. Hemos desarrollado nuevos sensores basados en sistemas de filtros interferenciales rotatorios, hemos colaborado con el resto de grupos y empresas del proyecto, con nuestra capacidad en infrarrojo y hemos contribuido de forma eficiente a que el proyecto haya concluido en el día de hoy con total éxito. Las aplicaciones son varias. De momento, lo que realiza el equipo primariamente es la detección de las emisiones de cada coche que circula. A partir de ahí, se puede llegar a gestionar el tráfico de forma inteligente, de tal forma que se pueden variar los límites de velocidad para reducir al máximo el consumo y las emisiones. Por ejemplo, en vías de alta capacidad de entrada y salida a las grandes ciudades en estados de alta congestión, o simplemente la detección de grandes emisores y crear zonas de bajas emisiones que supongan toda la ciudad. En principio, pensamos que todavía queda recorrido para este desarrollo, hay que implementarlo, pero lo que está claro es que como consecuencia de los resultados alcanzados, se da una perspectiva muy interesante para muchas cosas. Por ejemplo, para detectar en circulación real vehículos fuertemente emisores, esta detección, que luego habría que verificar, abriría posibilidades para corregir esas emisiones de manera individual a los vehículos afectados, y en el futuro, con un software adecuado, se podría llegar a un sistema sostenible de gestión del tráfico, basado en una minimización del impacto ambiental generado por las emisiones de los vehículos. La idea es que todos los gases tóxicos tienen una firma de emisión en el infrarrojo que permite ser detectados a distancia. Esta es la filosofía y la técnica que hemos implementado y con la que hemos apoyado al dispositivo central que ha sido probado hoy. Hemos sido capaces de desarrollar el único prototipo, único en el mercado, capaz de medir las emisiones de cada vehículo que circula por una vía de alta capacidad, es decir, una vía que tiene más de dos carriles. Como siguientes pasos, pretendemos seguir trabajando la tecnología para hacerla más robusta, incluso explorar cualquier otra aplicación que tenga salida en el mercado. ¡Gracias!